de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso del Estado. Hay una renuncia muy importante que no podemos dejar de lado. Modifica, el gobernador decía, simbra lo que tiene que ver con la estructura de nuestro país. Hay algunos que dicen que se genera cierta incertidumbre. ¿Cómo la calificas? ¿Cómo la consideras tú, Miguel? Es lamentable, por supuesto, que un secretario en un periodo tan corto del presidente renuncie. Lo que está pasando, y no es la primera vez, ya llevamos siete secretarios que están renunciando en esta área, y directores. Lo que está pasando es que se están dando cuenta del problema heredado que tenemos, y no es un tema trillado. Es necesariamente, pues me hace destapar la croaca de Hacienda, que maneja los recursos de todo el país, y necesariamente, no muchos están a la altura del presidente, y es una realidad. Desgraciadamente, bueno, pues, renuncia, a lo mejor la forma como renuncia no fue lo correcto, pero bueno, sin embargo, yo creo que el licenciado Arturo Hernández va a ser un excelente trabajo. al nuevo secretario de Economía, al nuevo secretario de Hacienda, y crédito público, obviamente, que tendrá una gran responsabilidad, y que lo veíamos con una cara como si se hubiera sacado la rifa del tigre, que fue un meme nacional. Estaba muy contento, se veía que le encantó el puesto. Sí, yo también decía de esto, y en el velorio casi lo mismo, ¿eh? Exacto. Entonces, ¿dónde está más contento? Está más contento. El reto, el reto es muy, muy, muy complicado, es afianzar el módulo económico que obviamente tiene que desarrollar nuestro país. Hay posibilidad de que se pueda lograr en ese dos mil diecinueve, que no vaya el gobierno dando tumbos, o dando de repente unos bandazos. Mira, por el tiempo que nos dan, te explico muy rápido, por favor. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que hoy la primera que se puede rescatar de este gobierno en estos siete meses es el tema económico. Ya como mexicanos estamos acostumbrados que cada seis años hay una devaluación. Hoy, sin embargo, a pesar que el presidente Enrique, expresidente Enrique Peña Nieto, tenía una deuda de más de cien mil millones de dólares, hoy el presidente no hubo devaluación. Tenemos un peso tan estable, con mayor crecimiento a nivel de movilidad, que se movió con el tema de hacienda, hoy se estabiliza en la mañana, pero esto asuma a que están haciéndose bien el tema de finanzas. Por primera vez, en el ejército fiscal del dos mil diecinueve, no se le pide dinero al banco internacional. ¿Esto qué significa? Que no tenemos más deudas, tenemos una deuda de edad que se va a estar construyendo, pero eso nos va a ayudar a tener un país más sano en el tema económico. Sí, directamente, bueno, el tema del secretario, repito, no estaba a la altura del residente, renuncia, pero eso no afecta al tema económico. Hoy la economía mexicana se está haciendo muy sólida. ¿Por qué? Porque le están apostando mucho al emprendedor local. No ha crecido la economía, se hablaba de 4 por ciento al menos, 1.4 por ciento, las calificadoras siguen dando también malas notas, lamentablemente, para la economía nacional. Las tres calificadoras importantes de este, que hicieron, que son calificadoras internacionales, no puedes evaluar un país en un mes o en seis meses, se evaluan en el proceso de un año. Las calificadoras que se mencionó en enero fue el ejercicio de todo el dos mil dieciocho. Apenas el presidente pues llevaba un mes, obvio que se le echaba la culpa. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay que cerrar el año y hay que esperar, pero sin embargo, ha tenido una estabilidad económica el país. Hoy el dólar está bajando hacia el dólar, hacia la comparación del dólar. La gasolina sigue bajando centavos. Sin embargo, el tema económico vamos muy bien, se está construyendo, se ha cumplido. Se ha cumplido. Se ha cumplido. Se está haciendo muy bien, creció la inversión extranjera un siete por ciento, ha crecido mucho, y ahí están los datos que dio el presidente y que el periódico Reforma lo refuerza. ¿Qué esperamos o qué debemos esperar en Querétaro a propósito de estas iniciativas o de estas inercias a nivel federal, en concreto aquí en el estado de Querétaro? Hay muchas necesidades en Querétaro, cada vez sigue creciendo Querétaro, las demandas de los queretanos. En Morena les puedo decir que todos están realmente representados por seis diputados que estamos velando por los intereses del pueblo. Hay mucho que hacer en mi comisión de desarrollo económico, vamos a impulsar iniciativas porque hoy Querétaro tiene dos economías, una en el área metropolitana y otra lo que es la sierra, la sierra semidesértica y la sierra gorda. Tenemos que homogenear la economía, tenemos que generar mayores empleos en esa parte del norte de nuestro estado, tenemos que apostarle a que los jóvenes se rayen ahí y que no se estén yendo a otros lugares a buscar empleos o mejor calidad de vida. Hay mucho que construir, también estoy como secretario de la Comisión de Educación, para Morena es la palanca del desarrollo, también estoy en la Comisión de Medio Ambiente que es muy importante hoy como está en la situación de todo el mundo, el calentamiento global, lo que se está haciendo en Querétaro, entonces hay mucho, mucho que hacer, la verdad es que estamos construyendo, nos queda claro que somos oposición y bueno seguimos construyendo mediante el diálogo, mediante la comunicación con todos los actores políticos. Además con respeto ha sido también muy comentada la comida, la reunión del acercamiento que tuviste con el gobernador del estado, yo le he preguntado también a tus compañeros legisladores también de Morena, cómo es esa relación con el poder ejecutivo del estado y segunda pregunta, pareciera que de repente las iniciativas o las propuestas de Morena como que van quedando en segundo término, como que no les hemos, incluso los medios de comunicación, tomado en consideración o tomado en cuenta como realmente. Exactamente, esto es parte del acercamiento con el gobernador, al final ya vimos que no hay una autonomía de los diputados de Acción Nacional y sin embargo, bueno, platicamos con todo lo que está pasando en el Congreso, tenemos iniciativas muy buenas que le dan calidad a la vida de los queretanos, pero pareciera que la agenda solamente es del Partido de Acción Nacional, no les importa la agenda de otros partidos, a lo mejor les interesa nada más al PRI por el tema de votos y sabemos que el PRI es muy fácil de poder doblar, entonces yo creo que ahí es el tema que Morena, justamente el tema de la iniciativa, por ejemplo, el derecho al agua que metió mi compañera, el tema que está metiendo mi compañera diputada Fabiola, el tema de la educación sexual en las escuelas, todo eso parece que no importa, pareciera que el tema de derechos humanos, que es donde estamos enfocándonos en esta legislatura, se está haciendo a un lado, estamos siendo iniciativas solamente en temas económicos que beneficien a los gobiernos. Dices, una planadora que tiene la mayoría de más en el Congreso del Estado, una planadora que además le hace segunda a una de las fuerzas políticas, digamos, más antiguas, por lo menos en este país. Claro, yo creo que eso es lo que está pasando, el verdadero PRI existe en nuestro Estado, se está trabajando, se está confundiendo cosas que desgraciadamente están en contra de los intereses del pueblo, y es ahí donde Morena somos muy claros, muy concretos, y seguiremos luchando, y que ojalá que esto permita y que la gente se dé cuenta que tiene seis dignos representantes en el Congreso. Cambios en la dirigencia nacional de Morena, parece que en urgentes, necesarios, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la postura de Morena? ¿Hay Morena en Querétaro? ¿Está unificado Morena en Querétaro como para poder presentar una propuesta sólida, contundente, clara y definida sobre esta misma disposición y cambio? Mira, ahí, como sabes, va a haber cambio de dirigencia, tanto nacional y estatales. Como sea, bueno, ya todos empezaron a trabajar, están trabajando los consejeros, buenos candidatos, tanto en lo nacional como aquí en nuestro Estado, estoy seguro que el que quede va a representar dignamente a Morena. El primer ejercicio del presidente de Morena en Querétaro, que fue el licenciado Sinoe Pedragil, su objetivo era formar Morena como partido, se logró. El segundo trabajo del presidente, que fue Carlos Peña Fiel, que hizo un excelente trabajo, era que Andrés Manuel ganara en Querétaro y se logró. Hoy el trabajo del tercer presidente tiene que ser ganar la gobernatura de las presidencias municipales en el Estado. ¿Y quién tendría que ser esa persona? ¿Quiénes cumplen con ese perfil? Principalmente alguien que es que se ha emanado de la militancia, que conozca los principios de no mentir, no robar y no traicionar, que es para muy importante para Morena, y que no sea algo de fuera, que busque un tema solamente por puestos, brincar a plenominales, y buscar el poder por el poder. ¿No hay diferentes morenas aquí en Querétaro? Claro, que hay diferentes morenas, hay diferentes corrientes, pero también esto enriquece el proyecto Alternativo Nación. Morena sigue siendo un movimiento social, no es un partido consolidado todavía, y qué bueno, porque eso también abre a que todos tengan opiniones y que no, como otros partidos que decide una sola persona, pues estos candidatos, nombres, ahí tenemos algunos diputados que son presidentes de partidos, presidentes de la comisión de... No, no, no sé a quién te refieres, no sé a quién te refieres. Yo tampoco, pero son presidentes de la comisión del Instituto Electoral, entonces imagínate todos estos temas, pues, qué calidad puede haber ahí. ¿Crees que tendrían que separar este tipo de funciones? Totalmente, y eso es lo que es el diputado, tiene que ser su trabajo, el diputado, el presidente de un partido, tiene que ser presidente de un partido, y eso es lo que estamos separando, el grupo legislativo, no nos estamos metiendo temas de partido para que no afecte a la división de nosotros mismos. Mauricio Rizolas, como siempre, muchas gracias por platicar con la audiencia de Así Sucede, estaremos atentos al pendiente de mil cosas, mil cosas, son nueve meses de trabajo legislativo, han sido muchos. ¿Tú y yo nos vamos a ir a comer? Ahí no hay ningún problema. Déjame preguntar. Con todo gusto, mi querido Mauricio, muchas gracias, que tengas buenos días y que obviamente le vaya bien a Querétaro, se cumplan además esos objetivos institucionales de que hay una verdadera y auténtica transformación radical, democrática, política, social y cultural para este nuevo Querétaro. Con diálogo y con paz y con diálogo y respeto. Respeto. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Es como siempre. Gracias, te agradezco. Muchas gracias. Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos, la diputada Fabiola Larrondo, estamos listos ya aquí también para platicar con ella y en la audiencia de Así Sucede.